Solo es amor Si piensas que así es mejor Es que no entiendes mi dolor Solo quiero ser tu luz Por eso tienes que venir Tan solo tienes que seguir Y sin mis besos hay ¿Qué va a ser de ti? Si eres así Ya no hay nada que decir Solo es amor Es lo que hay Parece que el mundo se te cae Solo es amor Del que tú no me traes Y harta de esperarte voy Solo es amor Solo tu luz Y tú lo ves como una cruz Dijiste que sí Y solo por ti Te escondiste a ver Que era solo amor Sobre el fuego caminé Solo por volverte a ver Espera un poco más Ya no volvete Si eres así Ya no hay nada que decir Solo es amor Es lo que hay Parece que el mundo se te cae Solo es amor Del que tú no me traes Y harta de esperarte voy Solo es amor Solo es amor Solo tu luz Y tú lo ves como una cruz Dijiste que sí Y solo por ti Te escondiste al ver Que era solo amor Mi amor Mi amor es para siempre Mi amor es para siempre Alguna vez creerás en mí Solo es amor Es lo que hay Parece que el mundo se te cae Solo es amor Del que tú no me traes Y harta de esperarte voy Solo es amor Solo tu luz Y tú lo ves como una cruz Dijiste que sí Y solo por ti Te escondiste al ver Que era solo amor Y harta de esperarte voy Es lo que hay Para que el mundo se te cae Solo es amor Del que tú no me traes Y harta de esperarte voy Solo es amor Solo tu luz Y tú lo ves como una cruz Dijiste que sí Y solo por ti Te escondiste al ver Que era solo amor